Vivo Deporte Vivo Deporte por el 730 de AM los viernes vivodeporte.com.mx La entrevista Está con nosotros que nos da mucho gusto Mario Reynoso él es profesionista, es padre de familia y además es corredor de ultramaratones y recientemente publicó el libro Del otro lado de la pared La historia insólita de un ultramaratonista Sí, él nos va a platicar Mario cómo empezó en el ultramaratón en qué carreras ha participado, sus éxitos sus fracasos, también que de eso poca gente habla y de muchas de las vivencias que nos comparten su libro ¿Cómo estás Mario? Bienvenido Hola Sol, hola Rodrigo ¿Todo bueno? Todo bien, todo bien, muchas gracias por invitarme Oye, platícanos rápidamente quién eres y el contexto deportivo de tu vida tu edad, tu familia, qué te dedicas Pues tengo cuatro hijos, soy ingeniero estoy felizmente casado con Ale si me está oyendo, me da un premio Protagonista de los textos además Así es Lo aplaudirá Saludos ¿Qué edad tienes? Tengo 42 años, soy ingeniero y el deporte pues siempre he estado en él desde que aprendí a caminar prácticamente jugando fútbol viendo todo en la televisión siempre a nivel amateur, ¿no? pero béisbol, pádel, gimnasia olímpica cuando era niño también ahora que estaba de moda las olimpiadas Oye, ¿y cuándo empezaste con los ultra? Con los ultra empecé hace cinco años era algo, la verdad yo no conocía a nadie que hiciera ultras fue leyendo un libro me enteré que había una carrera de 100 kilómetros y fue así como un impulso ¿Qué carrera era esa que leíste? Bueno, es un libro de Murakami era una carrera en Japón pero yo no sé ¿De qué hablo? Exacto, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Yo no sabía que existía algo más que el maratón como que ese siempre fue un límite en mi cabeza y cuando vi que existía esa carrera dije yo tengo que hacer una y pues me inscribí a una en San Francisco ¿Y qué tal? Y lo dijo yo quiero ser como Murakami y que escriba un libro Pues sí, ahí voy siguiéndolo, ¿no? ¿De qué te movió a escribir el libro? Primero escribí una reseña de una carrera de la Tarahumara aconsejado por mi entrenador me dijo, pues escríbelo y me gustó y empecé a escribir reseñas de cada carrera ¿Sin haber participado todavía? No, una vez que participaba en la carrera escribí de cómo entrené qué pasó en la carrera qué pensaba, etc. Textos muy padres, ¿eh? Yo tuve la suerte de publicar alguno en un blog y están padrísimos, padrísimos Gracias Sol, sí Sí, tú publicaste el primero que escribí Sí Y luego un hermano, mi papá mi papá le compartió una de estas reseñas a mi tío y lo leyó y me habló y me dijo, ¿sabes qué? Ayer corrí cinco kilómetros nunca voy a correr en mi vida y yo decía así Mario puede, yo puedo y debería escribir un libro, ¿no? Y pues él me metió la idea y me lo tomé en serio Muy bien Mario, vamos a tener que ir a un corte Estamos escuchando una serie de cápsulas del Gatorade Sports Science Institute el GSSI con tips rumbo al Maratón de la Ciudad de México Hoy nos habla de cómo hidratarnos y qué comer durante el maratón Vamos a escucharla El Gatorade Sports Science Institute GSSI presenta La buena hidratación y nutrición en el maratón nos ayuda a mantener el ritmo y disfrutar los últimos kilómetros Una barra de cereal es buena comida pre-competencia 15 minutos antes de arrancar el maratón toma un gel Tendrás energía a la primera hora Durante la carrera consume de 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora Usa bebida deportiva Hidrátate al menos con 400 mililitros de agua por hora y consume electrolitos Ayudarán a no deshidratarte Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI Trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas Visita gssi.org.mx Vivo Deporte Estamos en Vivo Deporte platicando con Mario Reynoso autor del libro Del otro lado de la pared La historia insólita de un ultramaratonista Dinos un poquito ¿Qué es un ultramaratón? ¿Y en cuáles has participado? Pues un ultramaratón es cualquier distancia mayor al maratón 42 kilómetros Y hay quien empieza Bueno, de ahí me fui al coche 43 días ultra Pues no, no Hay unos que dicen que los de 50 no son Hay unos que dicen que 80 Pero es cualquier distancia arriba del maratón Es la definición como legal Sí, eso sería Y ya cada quien dice Bueno, 50 para mí Otros dicen que a partir de 80 Lo más común de distancia En los eventos de ultra ¿Cuáles son? Yo creo que 80 y 160 Que son 50 y 100 millas Es lo más común Porque muchas cargas son en Estados Unidos Ok ¿80 kilómetros? Y 160 Y 160 Y por ahí algunas de 100 kilómetros Hay de 100 kilómetros De 60, de 70 Digamos que la de 100 millas Yo para Bueno, en mi definición Es como el maratón del ultramaratón ¿No? Eso ya es como el Sí Que se llama La larga De 160 kilómetros Exacto Por eso dice fácil ¿Cuántos ultras has hecho? Pues no sé Yo creo que como unos 20, 25 ¿En cuánto tiempo? Hice Hice 20 en dos años Que es el periodo que trata el libro ¿20 ultras en dos años? 20 en dos años O sea, casi uno al mes Entre ultras y maratones ¿No? Porque hice como tres maratones ahí también Ajá Uno al mes más o menos Hubo un mes que hice tres Tres ultras Este Sí Dinos algunos ejemplos De los más representativos ¿Qué distancia fue y en dónde? Pues hice dos en la Sierra Tarahumara El Caballo Blanco Que son de 50 millas Ese es muy padre Porque viene gente de todo el mundo Que son 80 kilómetros 80 kilómetros Hice dos de 100 kilómetros En San Francisco Hice 100 millas en Leadville 100 millas en Rocky Raccoon Y pues esos serían los más representativos ¿Y qué fue lo que generó esa obsesión Por hacer 20 ultras en dos años? Como si fuera una manda Un castigo Pues sí, eso me decían Ya perdónate ¿Y más con cuatro hijos y trabajo y todo? Sí, no, la verdad es que El primero va es como una experiencia Ya que lo haces Yo me había inscrito otro un mes después Y mi esposa me dijo No, no vas a ir al segundo Y de repente me sentía bien Y vas al otro Estás inscrito a dos Sin haber hecho ni uno Sin haber hecho ni uno Entonces hice el primero Ya no iba a ir al segundo Y cuando regresé Me sentía bien Y ya me gustó Fui al segundo Y al tercero Y te empiezan a invitar Y dices que sí Y es un poco como romper límites también Yo antes decía Nunca voy a hacer más de un maratón al año Esa era mi cabeza Y de repente das cuenta Que sí puedes Y pues así empezó Y que puedes hacer 10 Y también había ahí un tema Como de Pues que te genera notoriedad ¿No? El ser el hombre ultra Yo Desde luego que sí ¿No? Yo mi primer maratón Lo hice en la universidad Y cuando fuimos Javier, un amigo y yo Cuando regresamos Éramos así como rockstars ¿No? Todo el mundo nos aplaudía Y pues sí te gusta ese sentimiento La verdad ¿No? Y por un lado te da como seguridad Que eso yo creo que es bueno Por otro lado te hace un poco Arrogante ¿No? Sí Entonces de repente pasaron los maratones Ya todo el mundo había corrido uno ¿No? Y ya pues eres como del montón Y pues sí a lo mejor también Movido por eso fue como Pues ahora ultra ¿No? Y luego van pasando los ultras De repente te empieza a importar Cada vez menos eso Y ya cuando te das cuenta Tú ya estás haciendo uno al mes Y a veces tú solo Nadie se entera ¿No? O sea te enamoraste al final O sea realmente del ultra Sí la verdad que sí De la montaña ¿Y sigues haciendo ultras ahorita? Sí Bueno siempre digo que no Pero fui a uno hace dos meses Entonces Ah pero bueno lleva dos meses Sin hacer O sea que podemos pensar Oye ¿Cuáles han sido Los eventos más difíciles? Tus logros Fracasos ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son tus A ver pongamos orden? Sí ¿Cuáles han sido Tus éxitos en el ultramaratón? Pues mira yo no gano carreras Yo soy un corredor pues Digo no diría del montón Para no decirme tan feo ¿No? Pero pero sí normal ¿No? Yo no gano Yo participo en ellos Pues mis logros Pues terminar cada uno ¿No? Es más Yo te diría que el logro Es pararte en la línea de salida Y decir lo voy a hacer Ese ya es el logro ¿No? Lo demás mover las piernas Y pues puede pasar Que no acabes ¿No? Son carreras muy largas Justo eso iba Mi siguiente pregunta Un poco ¿Cuáles son tus sentimientos? O ¿Qué estás pensando Cuando estás en la línea de salida? O cuando ves en una subida Una bajada muy técnica A la mitad Después de varias horas Sí ¿Qué pasa por tú? ¿Quién eres tú después? ¿O durante un ultra? Sí Mira yo creo que Tienes que quitarte un poco El quiero demostrar Quiero ser Quiero porque Eso te pesa mucho ¿No? Cuando estás corriendo así muy largo Es como estar en el presente Olvidarte de todo Así ver los árboles Estar ahí Tomas agua Poco a poco ¿No? No piensas ni cuánto te falta Ni a quién quiero impresionar Nada de eso ¿No? Y pues pasan las horas Las noches Y acabas ¿No? ¿Te ha pasado que no termines? ¿Que abandones? Sí Sí, sí me ha pasado Me ha pasado Abandonar una vez Dos veces abandonar Y una Y una que Que no pasé el corte ¿Cuál? ¿Cuáles fueron? En En Leadville En Leadville no pasé el corte Abandoné una en Atlanta Y abandoné una en En San Francisco ¿Qué es el ¿Qué es el corte? Para los que nos están escuchando Es que en Leadville Son 160 kilómetros En un límite de 30 horas Entonces del kilómetro 20 Te empiezan a A perseguir ¿No? Yo me sentí muy mal Como el kilómetro 20 al 50 Y el corte me empezó a alcanzar O sea si no tienes Determinado tiempo Quiere decir que no vas a acabar Y te suben a una especie De barredora digamos Y ya no puedes seguir Bueno estás en medio de la montaña Más bien te cortan tu pulsera Y ahí te arreglan ¿Cuántas horas se hace En uno de 100 kilómetros O de 160 kilómetros? Pues varía mucho Porque es otra cosa del ultra No es en calle No es plano Entonces generalmente En montaña Con piedras Son carreras muy diferentes ¿No? Este Generalmente las carreras De 100 millas Te dan Un tiempo límite De 30 horas Para terminar Y las de Las de 80 kilómetros Te dan 12 horas 13 horas Depende de la carrera Entonces ¿Se sufre en un ultra? Se sufre pues si quieres ¿No? A veces sí ¿Dónde aprendes más? ¿Cuándo ganas? ¿O cuando no ganas? O bueno Quiero decir ¿Cuándo terminas? ¿O cuando no terminas? Pues yo creo que en las dos ¿No? Son carreras muy largas Que tienen sus aprendizajes Ahí en medio Pasas por Por muchas cosas ¿No? Este A mí en esa de Letville Que me sacaron La verdad Yo creo que El aprendizaje que tuve Fue como aceptar ¿No? O sea Me preparé Seis meses Estaba ahí mi esposa Estaban mis amigos Y cuando me cortaron Dice mi esposa Que estaba esperando Que yo gritara Y me enojara Y le dije No sé Es que la montaña A mí es humilde Ya no puedo O sea Te vas aprendiendo ¿No? En cada carrera es diferente ¿Ese fue tu mayor fracaso? No Yo creo que No Fíjate Yo creo que fue un logro El aprender a aceptar La derrota Yo creo que fue un logro Para mí Yo siempre Como que me acostumbraba A ganar Y a todo esto ¿No? Y el decir Mira Fallé y no me enojé Yo lo veo como un logro Fracaso fue otras Que me retiré Por ejemplo Por berrinche ¿No? ¿Cuál? Rápido En Atlanta Quería Quería calificar una carrera Entonces tenía que ser Menos de 11 horas Y me faltaban 20 kilómetros Cuando vi que Que ya no iba a acabar Me salí Así Hiciste berrinche Berrinche Y eso sí te deja como Insatisfecho ¿No? Mario Después de todo este apasionante Antecedente que nos has platicado ¿Qué podemos encontrar en el libro Del otro lado de la pared La historia insólita De un ultramaratonista? ¿Cuál es el contenido en general? El contenido en general Van a encontrar una experiencia De una Pues de un De un De ultramaratón De una Pues digamos Una carrera de ultramaratón O de una época de ultramaratón En la que comparto experiencias Y Y se van a dar cuenta Que la verdad cualquiera Cualquiera lo puede lograr Cualquiera que se lo proponga Yo No soy un súper dotado Ni mucho menos Mi corazón No palpita A 10 por Por minuto Ni nada así Como Armstrong Exacto Y se habla mucho De las carreras de ultramaratón Que comes Que pasa Las ampollas Cuando corres en la noche Que pasa con la lámpara La verdad Si son carreras poco conocidas No las vemos en la televisión Y van a ver Lo que pasa Por la mente Pues por mi mente Por la mente De un ultramaratonista Que creo que es la historia De varias personas Que conozco Que simplemente No la han platicado Pero Pero se parecen a la mía Y los momentos previos Los momentos posteriores A la carrera Si Y también Eso digamos Que el tema de las carreras Van a ver muchas cosas Interesantes Pero yo creo que El tema central del libro Es lo que pasó conmigo Como persona Lo que aprendí En esos dos años Cómo cambió mi manera De pensar En las carreras Y que la apliqué En mi vida Creo que hoy me hace Pues más feliz Ok y así ya Para terminar Dinos Que hay del otro lado De la pared De cual de todas Cada carrera Cada quien su pared Se refiere a muchas cosas Hay una pared en el maratón Que es el kilómetro 30-35 Yo usé ese título Como el ultra Que es más allá Y pues tenemos Otras mentales ¿Cuándo presentas tu libro? Esta semana Va a ser el próximo jueves Y debe estar en las librerías Pues ya La siguiente semana Perfecto Redes sociales Para que te sigan Del otro lado De la pared En Instagram Y en Instagram También Mario Reynoso J Twitter Mario Reynoso J Ok Vamos a un corte Regresamos Estamos en Vivo Deporte Y venimos con algunas llamadas Para Mario Regresamos Vivo Deporte Mario tenemos algunos comentarios Y llamadas de la gente Que quien es tu entrenador O quien fue tu entrenador Cuando empezaste Toño Chilara Eso amigo de Vivo Deporte Ya vino a entrevista Alguna vez Ah si Saludos a Toño Un gran entrenador Corredor Triatleta Buenísimo Le mandamos saludos Y por ahí también Se rumora que tienes Muy buenos amigos En el ultra Así como quien Que te han de estar escuchando El famoso Antonio Chalita Chalita Antonio García Reginita Curi Que yo la amo Y soy su fan Regina Curi Claro que sí Luis Guerrero Luis Guerrero Los menos menos Va a ser 160 kilómetros Así es Vicente Vertis Vicente Vertis El que empezó con todo esto No queremos ¿Qué más quieres? No queremos sonar soberbios Pero ya han venido a entrevista Muchos de ellos En este estudio Vicente Ha venido Luis Guerrero Ha venido Antonio Chalita Y estamos tras Regina Curi Por si nos está escuchando Que nos ha dejado Pero muy bien ¿Nos puede repetir La página de web O de redes sociales Para conseguir tu libro? Sí, la del Bueno, del otro lado De la pared Punto com La vamos a tener Como en dos semanas Y mientras Bueno, también está En electrónico Ya en todas las Bueno, no sé Si puedo decir los nombres Pero en cualquier Plataforma electrónica Ya se puede conseguir El libro también Perfecto Y va a estar publicando Cosas en redes sociales Sobre el contenido del libro Sí Sí, sí, sí Ok ¿Cuándo es la presentación? Dime rápido El jueves que entra ¿El jueves en dónde? Sí En la Ciudad de México La Ciudad de México ¿Está en tus redes sociales La información para ir? No, no va a ser muy chica Ok Pero lo que sí Nos trajiste unos libros Que vamos a poder dar en promoción Claro Los siguientes programas Está padrísimo El libro es muy bueno Yo ya lo empecé a leer Y cuenta la historia De Mario De todas las facetas Lo que podemos vivir Cualquiera como uno de nosotros En la vida personal Combinado con el mundo De las carreras Se van a sentir muy identificados Con este libro Sí, se puede ser atleta Papá Trabajar Esposo Todo puede ser Felicidades por el proyecto Está muy bien escrito Está muy ameno Está interesante Muchas gracias Y saludos a tu esposa Que siempre aparece en los textos Y ya es como mi amiga Saludos a Ale A mis cuatro hijos Que me están oyendo Y luego me regañan Exacto Pues nada Llegamos al final De un programa más Tenemos un fin de semana Muy activo Pónganse metas A ver qué van a hacer Que tengan muy bonito fin de semana Vivo Deporte